El director técnico mencionaba de la pretemporada que se tuvo, una pretemporada casi perfecta y así augura que el equipo tendrá sin duda alguna un buen funcionar dentro de la temporada regular. ¿Van por el título, van por el Scudetto esta vez? Claro que sí, como siempre el título en mente, trabajando duro para ello y esperando los resultados, el trabajo y el esfuerzo para sacar ese campeonato. Llegaron nuevos jugadores, sangre nueva, experiencia, juventud y bueno, sobre todo un buen fútbol. ¿Cómo cobijaron a los nuevos que recién entran al plantel y qué se ha platicado internamente para que el equipo empiece a funcionar de una vez por todas? Primeramente darle la bienvenida, que se sientan en familia, en la unión. Como te digo, hay muy buena competencia entre el equipo, entre los jugadores y como dices, darle la bienvenida, que se sientan en familia, que se sientan a gusto con el club, con la gente, con la directiva y practicar del equipo, del funcionamiento del título, como dices. Bueno, pues aquí me encuentro frente a las cámaras de LA Sports Today y ahora te invito a que hagas la invitación a tu público del sur de California para que vengan a seguirte en estos 17 partidos de la temporada regular y por qué no pensar en esos 6 o 7 para conseguir el título. Claro que sí, vénganse fin de semana y pues todo el año a disfrutar del buen fútbol aquí en Orange County y a disfrutar de todos los eventos y del fútbol.